Bienvenidos a la cuarta sesión última por ahora del Seminario Internacional Estado de Excepción, excepción del Estado, conversaciones en torno al estallido social y la pandemia, organizada por el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y en la que participan también Instituto Internacional de Filosofía y Estudios Sociales, la red de Cosgrado Sumaniora y la plataforma Edu Abierta a través del curso de Biopolítica y Pandemia. Esta es una transmisión conjunta a través de Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Centro de Estudios de Ética Aplicada y Humanidad. Se desarrollará esta sesión, lo mismo que las anteriores, con un primer diálogo con la ponente al que seguirán algunas preguntas de los asistentes. Hoy nos acompaña desde Madrid la profesora Blanca Rodríguez López. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Íñigo. La profesora Rodríguez López es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de la misma universidad. Su trabajo se ha centrado en el ámbito de la ética aplicada, de la bioética, su línea de investigación se refiere particularmente a la racionalidad práctica y a las conexiones de la racionalidad práctica y la teoría ética, especialmente la teoría ética consecuencialista y, más particularmente, el utilitarismo. Dentro de la ética aplicada y la bioética ha trabajado últimamente sobre la aplicación de las nuevas tecnologías de mejoramiento humano, como se aprecia en publicaciones tales como cómo ser prudentes con la biología sintética, cuestión de identidad sobre el uso de las tecnologías convergentes para la mejora humana, o modificación genética y beneficencia reproductiva. Podemos destacar, además, otros trabajos sobre ética y bioética, como qué hay de positivo en la eugenesia positiva, la positividad de elegir, discapacidades y preferencias caras, los argumentos a favor de la ausencia de paternalismo en la promoción de la salud o sobre la controversia en torno a la mejora moral de este año pasado. Hoy vamos a conversar con ella sobre el COVID en España, sobre el abandono de las residencias de mayores, las condiciones de vida de los temporeros inmigrantes y sobre algunas cuestiones similares. Estas dos a las que me acabo de referir son las que generaron problemas serios en el primer brote, pero, desde luego, no son las únicas y quizá ni siquiera sean ahora las más importantes en este momento, pues una de las características de la situación esta que vivimos es la imprevisibilidad generalizada. Nos acompañan hoy en este diálogo las profesoras Ieta Vivaldi y Andrea Hidalgo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ambas pertenecientes al Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Bien, buena parte de estos problemas a los que acabamos de hacer referencia podríamos incardinarlos en el ámbito de la bioética. Como decíamos, no todos los problemas con los que nos enfrentamos, muchísimo menos, son problemas de bioética, pero, desde luego, muchos de ellos sí lo son. Entre estos problemas están, lo mencionábamos hace unos minutos, los generados en las residencias de mayores, los problemas del trabajo negro, en precarios, en contrato, de los temporeros inmigrantes, los problemas que afectan a la educación, al estilo de vida, a las ciudades universitarias, entre muchos otros. Ahora estamos viviendo, además, en España, no solo en España, un nuevo brote y un miedo renovado a que se colapsen los servicios de salud, se hunda más la economía, se exacerben las desigualdades, aumenten los problemas mentales, etcétera, etcétera. La vacuna parece que no llega, la situación no mejora y, en estas circunstancias, se ha decretado el estado de alarma y el toque de queda, algo que era hace unos meses impensable que pudiera ocurrir, nada menos que en Europa. Bien, por supuesto, los más vulnerables, que los hay de todo tipo y condición, son los que se llevan la peor parte. El sufrimiento, desde luego, no es el mismo para unos y para otros y la muerte, desde luego, no nos iguala, salvo en un sentido obvio y, por lo demás, poco importante. En fin, entre estas personas más vulnerables están los mayores, como sabemos, para un determinado enfoque, los ancianos están entre los miembros menos útiles, más prescindibles de la sociedad. Podemos empezar hablando, si te parece, sobre este asunto, sobre el que se han oído noticias impactantes e inquietantes. En términos generales, quisiera comenzar preguntándote cómo crees que se ha gestionado la situación sanitaria y cuáles han sido los problemas principales que se han tenido que enfrentar. Y, en términos más particulares, qué problemas se han generado con los ancianos y con las residencias de mayores. Muy bien, muchas gracias, Eñigo. Bueno, antes de empezar, quiero deciros que estoy encantada de estar aquí, a pesar de que me gustaría estar hablando de otra cosa. Pero, bueno, en una situación como esta, pues es una alegría poder compartir experiencias con compañeros y con gente que viven en otro continente y que tienen problemas similares, porque la pandemia es pandemia y nos afecta a todos, pero probablemente con matices dentro de cada situación, ¿no? Bueno, la situación pandémica primariamente afecta al sistema sanitario. Luego, desde luego, tiene otros correlatos, presenta otros problemas, pero, como bien ha dicho el profesor Íñigo Álvarez, en primera instancia y en el primer momento, es sobre todo una crisis sanitaria. Y es la crisis sanitaria la que hace que se desencadenen otros problemas. Y, casi por definición, una pandemia es algo para lo que un sistema sanitario no está preparado. Quiero decir esto porque yo estoy bastante satisfecha del sistema sanitario que hay en España. Es un sistema público que era buenísimo antes de que hubiera recortes en el 2008 y ahora el lugar de buenísimo es muy bueno, pero sigue siendo muy bueno y tiene muchos medios. El problema es que no está preparado ni puede estarlo para una situación excepcional. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tener en cuenta que, sobre todo, en lo que se ha llamado la primera ola, que aquí en Europa fue, digamos, desde principios de marzo hasta el verano, hasta junio, finales de junio, no se sabía nada del virus. Nada, absolutamente nada. Es decir, no solamente no teníamos una vacuna, como no la tenemos ahora, sino que tampoco sabíamos cosas que ahora empezamos a saber, cómo es que tratamientos son más eficaces. La gente no conocía ni siquiera los síntomas. Esto hizo, la falta de un tratamiento mínimamente eficaz, el desconocimiento de los síntomas, la confusión con síntomas de gripe o de catarro, hizo que llegara mucha gente bastante grave al mismo tiempo al sistema sanitario. Y lo colapsó totalmente. Pese a que, he de decir que, bueno, se llegaron a hacer cosas tan llamativas en España, como ya hemos visto en las noticias que se hicieron en China, como construir un hospital aquí en el IFEMA, que es un pabellón para ferias y muestras enorme, se hizo en un tiempo récord un pabellón única y exclusivamente para enfermos de COVID con muchísimas camas que durante al menos un mes y medio estuvo activo. Hubo que recurrir a él. Hubo que recurrir a él porque no había medios, no había ni siquiera que fue la segunda parte del problema en España y en gran parte de Europa, aunque creo que en España fue mayor, no había ni siquiera EPIs, no había sistemas de protección para el personal sanitario, lo que hizo que el personal sanitario empezara a contagiarse con mucha rapidez. Con lo cual, no solamente había una entrada masiva de enfermos, muchos de ellos con la enfermedad muy avanzada, sino que el personal sanitario estaba disminuido. Se llegó a llamar a médicos jubilados, médicos en formación que están cursando el MIR. Hubo un momento que incluso se recurrió para algunas labores auxiliares a estudiantes de medicina del último año de medicina, es decir, previo al ingreso del MIR, porque había muchísimos contagios debido a esa falta de equipos de protección. Aquí se veían imágenes de personal sanitario intentando hacer EPIs con bolsas de basura. No tenían mascarillas, no tenían nada. Claro, eso hace que ahora, con perspectiva, estemos muy bien, porque la primera oleada fue lantesca. Y el problema al que hacía mención Íñigo, claro, Íñigo decía, esto no nos afecta a todos por igual. Por supuesto que no. El virus contagia igual a todo el mundo. El virus es muy democrático y muy igualitario. No se puede decir lo mismo de las sociedades. Siempre los más débiles están en una situación mayor de vulnerabilidad. La situación de vulnerabilidad a veces está ligada a condiciones socioeconómicas, de las que podemos hablar más adelante. Pero, curiosamente, en la primera oleada estaba ligado a factores, digamos, biográficos. La gente más mayor, la gente con patologías asociadas, eran el grupo de mayor riesgo, tenían una mayor mortalidad, cuando cursaban la enfermedad la cursaban con mayor gravedad, necesitaban más hospitalización, una vez dentro del hospital estaban más tiempo en el hospital, más tiempo en las UCIs, etcétera, etcétera. Claro, se trata de una población en la que se cebó la primera ola. Y esto llevó a un problema que quizá, bueno, hablar de teóricamente interesante en estas situaciones es macabro. Cuando digo, quiero decir, el problema más teóricamente interesante no es que sea un problema abstracto, que ahora los filósofos y los bioéticos nos vamos a dedicar a discutir, sino que pone encima de la mesa un problema, que siempre hemos tenido algo que se ha discutido y que ahora surge con toda su magnitud. ¿Por qué? Bueno, la situación en España, yo desconozco cuál es la situación en Chile, pero la situación en España y en otros países de Europa es que hay una cantidad, una proporción muy grande de mayores que viven en residencias. Aquí tengo los datos, no voy a mirarlo para abrumaros, sino para daros algún dato. En España hay aproximadamente 5.500 residencias de ancianos, entre privadas, públicas y concertadas. Es decir, hay mucha gente que vive en residencias. Hay muchísima más gente que son usuarios de lo que llamamos centros de día, es decir, sitios a los que los ancianos acuden, pasan allí el día, comen allí, y luego por la noche sus familiares les llevan a casa. Hay que decir respecto a esto último, porque quizás sea lo más grave, que muy pronto se cerraron los centros de día. Lo sé porque mi padre iba uno o dos días a la semana. Y esto, bueno, tuvo otros problemas, pero que son menos graves. Lo más grave ha sido los enfermos en las residencias. Si miramos las cifras, una parte desproporcionadamente grande de enfermos y de fallecidos ha estado en las residencias. Bueno, primero hay que decir que no sabemos las cifras de contagiados. Sabemos aproximadamente las cifras de enfermos y de fallecidos. De contagiados, no, porque durante la primera oleada, otro de los problemas sanitarios que hubo es que no había suficientes PCRs, ni había desarrollados otros test de seropositividad o de antígenos. De manera que desconocemos el número total, pero como dato anecdótico que no es tan anecdótico, muchas residencias, la mayoría de las residencias, estoy por decir casi todas las residencias, se cerraron en un momento determinado porque tenían muchos casos positivos. En algunos casos, en los que sí se hicieron PCRs porque ya había casos dentro de las residencias, la prevalencia de la enfermedad llegó a ser altísima en las residencias. del personal de asistencia de las residencias y de los residentes. Si queréis algunos datos, por ejemplo, durante la primera oleada... A ver dónde lo... Mira, no tengo datos... Bueno, otro problema con los datos que ha habido en España, se lo digo para el que no conozca. En España tenemos una cosa que se llama comunidades autónomas y esto significa que esto a todos los efectos es un Estado federal que carece o que reinquea en la parte confederada. Las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas y esto significa que no solamente las comunidades autónomas administran los recursos, sino que también llevan, digamos, la contabilidad. Cuando el gobierno sale y ha salido durante todo ese proceso a dar cifras de contagiados, de enfermos, de fallecidos, lo ha hecho sin datos propios. Es decir, el gobierno da... ¿Por qué no los tiene? El gobierno da los datos que le dan las comunidades autónomas. Y uno de los problemas que ha habido es que cada comunidad autónoma ha realizado la contabilidad de una manera y la ha comunicado al gobierno central en un momento determinado. ¿De acuerdo? Entonces, para no aburriros con el lío político de la estructura española, os voy a dar datos de Madrid, que son los que tengo de manera fehaciente. En la primera ola hubo muertos dentro de las residencias, es decir, no en hospitales, muertos por COVID, dentro de las residencias casi 6.000. 5.954. Es decir, una cantidad desproporcionada. ¿Cuántos ancianos murieron, pero que vienen de residencias? Pues no lo sabemos, porque entre los datos, digamos, demográficos y que se toman en los hospitales, no está el hecho de que provengas de una residencia o no. Pero una cantidad desproporcionada. Bueno, ¿por qué 6.000 personas en Madrid en tres meses mueren en las residencias? Todo hay que decir que las residencias, a lo mejor os digo algo que ya sabéis porque en Chile pasa lo mismo, ahora me lo contáis, pero en las residencias, claro, las residencias no son hospitales, las residencias son residencias, son sitios donde la gente vive, no están medicalizadas, no tienen un sistema asistencial. Cuando un anciano en una residencia se pone enfermo, pues la llevan al médico. Y si está muy malito y no se puede mover, que es raro, viene el médico. Hay una enfermera, que es la que controla la medicación, etcétera, etcétera, pero no están medicalizadas. O sea, son colegios mayores, por decirlo claramente, pero para ancianos, y claro, como tienen medicación, pues hay personas que controlan la medicación, enfermeras, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí viene quizá lo más problemático. Bueno, antes de ir a lo más problemático, os voy a dar otro dato espeluznante. La ministra de Defensa, Margarita Robles, una vez que se pudo volver a entrar, hubo un momento en que hubo que mandar al ejército a las residencias. Y esto es por lo que Margarita Robles, que es la ministra de Defensa, intervino e informó de que el ejército había encontrado ancianos fallecidos dentro de las residencias conviviendo con los otros residentes. Y, de hecho, esos casos han sido derivados a las fiscalías de cada región autónoma. Concretamente, ahora mismo hay abiertas, os doy el dato, 178 diligencias civiles y 228 investigaciones en relación a los problemas surgidos en las residencias a raíz de las crisis del coronavirus. Es decir, ha sido espeluznante. Claro, ¿por qué ha pasado esto? Pues mira, os voy a dar el dato de Madrid. En Madrid, el 13 de marzo, es decir, cuando empezó el confinamiento, el confinamiento en Madrid empezó exactamente el 13 de marzo. Lo sé porque las clases se suspendieron el día 12 y un día después entró el estado de alarma. Bueno, pues la Comunidad de Madrid dio instrucciones a los hospitales madrileños para limitar los ingresos de personas residentes que vinieran de residencias en función de la disponibilidad de camas libres. Es decir, si no hay camas libres en los hospitales y no hay camas libres en las UCI, los hospitales madrileños tenían orden de no aceptar ingresos de enfermos que vinieran de las residencias. Esto es lo que explica que murieran en las residencias y murieran prácticamente sin atención sanitaria, junto con algunos de sus cuidadores. Es decir, los cuidadores han estado en las residencias al pie del cañón haciéndolo todo. De hecho, no se empezaron a admitir a enfermos provenientes de residencias y estos son los datos que no tenemos porque no se han recogido hasta mediados de abril, en los que empezó a bajar un poco la presión hospitalaria y se empezaron a derivar enfermos de ancianos de las residencias. Es decir, en ese mes es en el que han muerto todas esas personas dentro. No se podía entrar, los familiares no podían entrar, los médicos no podían entrar porque prácticamente en todas las residencias, no en todas, pero en el 95% eran focos de coronavirus y yo os digo, allí no entró nadie hasta que la ministra de Defensa no mandó al ejército. Que se encontraron con una situación tantesca. Que como ya os digo, está ahora mismo en los tribunales. Todo hay que decir también que de esto no se informaba a las familias. O sea, los familiares no podían hablar con ellos tampoco, no podían hablar con los residentes y se llamaban, les informaban, su padre está bien o su padre está mal y la siguiente llamada que recibían es su padre ha muerto o su madre ha muerto y no puede venir a por ella. Será incinerado, vendrán a recoger los servicios funerarios del ayuntamiento y ya le diremos dónde están las cenizas. Esa ha sido la situación real. Y esto no lo hemos sabido hasta que no ha terminado la pandemia. Hasta que no ha terminado la primera fase. Es decir, no sabíamos que, por eso os decía, claro, en bioética pensamos en la distribución de recursos sanitarios continuamente. Hay momentos en los que hay problemas de recursos sanitarios y hay que ver qué se hace con recursos escasos. Naturalmente. Que eso se puede plantear de muchas maneras y tenemos que decidirlo. no solamente en una discusión entre, digamos, nosotros los que nos dedicamos a la bioética. Pues claro que sí. El problema es que todo esto se ha hecho sin decirlo. La Comunidad de Madrid ha estado negando, hasta que salió a la luz el documento, ha estado negando que hubiera ninguna orden para no tratar a enfermos providentes de residencias. Es decir, esto se ha hecho no ya de manera poco transparente, sino a escondidas y bueno, claramente, hasta que no hemos tenido mire, es que yo tengo una orden, mire, tengo una orden por escrito de la Comunidad de Madrid diciéndonos esto. No ha salido a reducir. Y yo creo que esto es lo que más ha impresionado durante la primera, porque la primera ola, lo que llamamos primera ola, ahora con perspectiva, realmente fue corta. estuvimos confinados pues estrictamente dos meses y el mayor problema que había junto con los ancianos a los que cerraban los centros de día, que esas otras, o sea, en esta lista de muertes están contabilizados solo los que han muerto o bien con un diagnóstico de COVID o con síntomas compatibles. Todos los que han muerto en residencias y fuera de ellas por otras enfermedades que no se han podido tratar debido a la ocupación de camas sanitarias por coronavirus, eso es ya, pero vamos, cuando uno acepta la analítica estadística, el superávit, digamos, de muertes de estos meses, comparados con los mismos meses, del año anterior, es tremenda. O sea, ahí hay una cantidad de gente que evidentemente no han muerto de COVID porque no están contabilizados. Si descuentas los del COVID, digamos, todavía hay una cantidad de muertes, de más muertes que en condiciones normales en el año pasado y que, bueno, que hay que atribuir a que las camas que están ocupadas por enfermos del COVID no se pueden ocupar por otros enfermos y, claro, el resto de las patologías sigue existiendo. Y ya os digo, esto ha sido lo más lo más llamativo durante esta primera oleada que conste que una vez recuperada ahora sí se les está derivando, pero los trabajadores de las residencias advierten que, bueno, ahora tienen equipos de protección los trabajadores, ahora hay más PCRs, hay más métodos diagnósticos, pero naturalmente siguen sin medios. O sea, hay por aquí algún dato que os voy a dar de las enfermeras. O sea, ha habido un estudio con enfermeras que trabajan en centros sanitarios y ellas dicen que más del 45% de las residencias, concretamente el 46,3%, carece de material personal o espacios necesarios o bien para prevenir o bien para atender adecuadamente a los residentes. Es decir, las residencias siguen estando en la misma situación con la única variante de que ahora sí se les deriva a los hospitales. Bueno, aquí ya como anécdota a día de hoy el déficit de personal sanitario del que luego hablaremos si queréis, porque no es un problema de que no se les contrate, es que no hay es que no lo hay luego podemos hablar de por qué no los hay pues mira cada enfermera en residencia tiene asignado un total de media de 48 residentes en turnos de mañana y 71 por las tardes una enfermera. Claro, eso en situaciones normales en las que lo que hay que hacer es pues vigilar la medicación tomar la atención etcétera, etcétera, pues son pocos son pocas enfermeras pero bueno pero en una situación como esta es que no hace nada la enfermera no hace nada absolutamente nada es imposible atender a esa cantidad y luego los problemas derivados debido al confinamiento y al aislamiento en las residencias los enfermos con demencias o con problemas de movilidad han empeorado muchísimo pero bueno siguen entre nosotros y esto esto es un poco lo que ha pasado en la primera en la primera ola no sé si si queréis que siga o sí bueno en fin desde luego hablaremos seguiremos hablando de esto porque veo ya alguna pregunta de los asistentes relativa a eso pero antes de pasar a las preguntas me gustaría que las profesoras presentes pudieran hacer también hacerte alguna alguna pregunta sobre algún otro tema profesora Hidalgo por favor hola buenas tardes de nuevo blanca muchísimas gracias por la oportunidad de abrirnos esta ventana para ver un poco la realidad en cifras pero también en en persona dijéramos de lo que está pasando en España ¿no? da la impresión que ustedes fueran o sea no sé si da la impresión ustedes van algunos meses adelante de nosotros nos permite aprender un poco más lo que va pasando pero también lamentablemente a ustedes les toca muy el primer golpe ¿no? de la pandemia antes de haber podido aprender algo sobre cómo tratarlo bueno yo no soy experta en la situación española y por lo que tú nos contabas no es experta en la situación chilena entonces entonces quisiera abrir un poco con la pregunta llevarla a un tema quizás un poco más general donde pudiéramos conectar y agarrarnos también de otras sesiones que hemos tenido en este seminario particularmente de la sesión anterior con Mauricio Lazzarato que nos habló de un tema bien interesante que yo creo que podríamos enganchar con lo que está pasando aquí ¿no? Lazzarato nos habló de esta vocación globalizante del capitalismo que aparece en la historia con esta división interna dentro de esta globalización que tiene que ver con diferenciar norte-sur centro-periferia una división constante a partir de la cual funciona finalmente el capitalismo una suerte de equivalente entre trabajo intelectual y trabajo manual no exactamente eso pero para que pudiéramos entenderlo y como con el neoliberalismo esta colonización externa dijéramos una vez que el capitalismo alcanza el nivel global termina transformándose en una colonización interna pareciera que aparecen geografías transversales del poder y de los privilegios las clases altas de los países que fueron conocidos como el tercer mundo a veces parecen tener más en común con clases altas del primer mundo y los trabajadores de lo que fue el primer mundo o el centro empiezan a tener condiciones más similares a los trabajadores de latinoamérica áfrica etcétera parece que además a la baja no es que suba tanto el nivel de vida de las periferias sino que el centro empieza a perder lo que fue conocido como el estado de bienestar finalmente entonces en ese contexto yo quisiera hacer una pregunta así como una reflexión grande ¿dónde queda el primer mundo? que es algo que habíamos conversado fuera de cámara ¿existe todavía el primer mundo? ¿se digregó por todo el planeta? o el tercer mundo ya finalmente se metió en todas partes no hablemos del segundo porque tendríamos que hacer otra otra conferencia del segundo mundo me refiero que ya quedó atrás entonces desde esa perspectiva una reflexión ¿cuánto se parecerá Chile a España? o cuánto se diferenciarán Chile de España muy generalmente tú sabes que Chile siempre fue considerado el país modelo de Sudamérica un país con infraestructura moderna con ingresos per cápita muy alto niveles de consumo muy alto excelente transporte público etcétera a tal punto llegó este nivel que empezamos a recibir olas migratorias de países cercanos que activaron una serie de discursos xenofóbicos derechamente racistas muy similar a lo que se escuchaba en Europa con los migrantes que venían de África Chile lo tenía con los haitianos qué sé yo particularmente con migrantes afrodescendientes digámoslo y resulta que toda esta sensación de primer mundo se desvanece con el estallido social y con la pandemia nos dimos cuenta no nos dimos cuenta las élites se dieron cuenta el ciudadano y la ciudadana media lo tenía clarísimo los niveles de endeudamiento con los que vivíamos los niveles de depresión con los que vivíamos bueno y así una serie de situaciones la precariedad en el trabajo la falta de seguridad social la falta de sistemas de salud todo lo cual redundó bueno no solo en el estallido social sino en la enorme crisis económica que se inaugura con las cuarentenas un país donde las personas viven al día y tienen más del 60% de sus ingresos capturados por las deudas malamente pueden mantener pero el escaso crecimiento económico con el que estábamos funcionando hasta ahora entonces quisiera devolverte esa reflexión y preguntarte ¿qué les pasa a ustedes con el COVID? ¿se ven ustedes en esta situación? ¿o en realidad no aplica tanto? ¿es verdad que el primer mundo se está disolviendo? y si es así si los estados de bienestar están colapsados ¿qué futuro tenemos para los próximos años? pensando que la vacuna del COVID sí probablemente va a estar el próximo año pero mientras no cambiemos el modelo de producción van a seguir apareciendo virus zoonóticos que van a saltar una y otra vez desde los animales enjaulados y maltratados a los animales humanos digamos eso más o menos te quisiera plantear muchas gracias Andrea antes de seguir una pregunta técnica como ya sabéis aquí es por la en Madrid es por la tarde cuando dejéis de verme con claridad decídmelo y me levanto a encender la luz sin problema porque veo en mi mini pantalla que me voy oscureciendo poco a poco bueno vamos a ver primero quiero empezar a darte la razón por el final cuando llegue la vacuna que llegará nos alegraremos mucho pero habrá otras pandemias esto es algo que los científicos y los epidemiólogos vienen diciendo desde hace mucho tiempo va a haber una pandemia y claro como uno siempre tiene cosas más urgentes de las que ocuparse pues no se ocupa de ello hasta que la pandemia ya está aquí ¿qué es lo que está pasando en España en este sentido? bueno por seguir con con esto del primer mundo el segundo y el tercero evidentemente hace mucho tiempo que en en el mismo país y en la misma ciudad conviven todos esos mundos y conviven y conviven no solamente porque haya gente más rica y gente más pobre o gente más desfavorecida sino porque gran parte de los más desfavorecidos por lo menos en España son los migrantes tampoco todos ellos hay en España hay bastantes bastantes migrantes que provienen de distintos sitios de Sudamérica del Magreb de la antigua Europa del Este del África Subsahariana y cada uno tiene una problemática específica y uno es más más seria que otras o sea típicamente por ejemplo la emigración latina es la que menos problemas tiene porque conoce el idioma entonces tiene acceso a puestos de trabajo menos precarios incluso cuando son muy precarios hay también dentro es increíble pero dentro de la precariedad también hay niveles tienen acceso a más puestos de trabajo con menos precariedad yo creo que lo que concretamente en España ha puesto la pandemia encima de la mesa ha sido la situación de un grupo de migrantes muy concreto que son los que trabajan en la agricultura como temporeros normalmente vienen de África no siempre por ejemplo en las campañas de recogida de la fresa que es un tipo de temporalidad muy concreta que tiene unas características muy específicas suelen ser trabajadoras mujeres de Europa del Este pero por lo general en el campo español trabajan migrantes africanos bien del Magreb o del África subsahariana dentro de estos hay dos colectivos unos tienen residencia legal en España desde hace muchos años viven aquí algunos desde hace 20 años aunque muchos de ellos aún no conocen el idioma porque viven en situaciones bastante aisladas pero tienen una situación regularizada luego hay temporeros que se contratan en origen para todas las tareas del campo por ejemplo opinión de no sé no recuerdo de qué país sudamericano gente de esquilar ovejas gente que viene esquilar las ovejas y se vuelve a ir viene hasta dos meses y luego hay mucho trabajo irregular esto es lo más precario de todos no es un problema ya de que por eso os decía que que la emigración sudamericana a las ciudades no es tan precaria porque aunque aunque están aquí legalmente aunque tengan contratos más pero están aquí legalmente el problema es que hay muchos migrantes del campo que trabajan como temporeros que no están aquí legalmente pero incluso los que están legalmente y esto es una cosa que es necesario comentar no no son contratados directamente por el agricultor sino por mediadores ¿por qué sucede esto? bueno pues por una serie de problemas estructurales pero la realidad es que estas personas aunque son residentes legales etcétera etcétera y llevan aquí diez años dependen para trabajar del mediador que es a quien acude el agricultor en el campo tanto los que trabajan legalmente bueno los que trabajan legalmente a los que trabajan legalmente se les proporciona vivienda se les proporciona alojamiento también a los que trabajan irregularmente y viven en unas condiciones por decirlo suavemente que son la fiesta del virus viven en naves hacinados sin ninguna posibilidad de aislamiento cuando cuando uno de ellos se enferma sin en los que la distancia social de seguridad es una broma sin agua corriente muchas veces los grifos están fuera hay que salir fuera de las naves es decir viven en condiciones ideales para que el virus se expanda y esto es lo que pasó cuando a finales del desconfinamiento que coincide con el en España con el momento de recogida de la fruta y de otras labores del campo los mayores brotes del coronavirus fueron en regiones muy agrícolas en regiones de Aragón en regiones de Cataluña y fueron entre los temporeros que se encontraban con un problema los inmigrantes perdón los irregulares si no iban a trabajar no cobraban y los regulares tampoco porque son temporeros trabajan por día trabajado y esto hacía que o no fueran al médico o no se hicieran las pruebas o si se las hacían no tenían posibilidad de hacer cuarentena y además salían a trabajar y esto expandió como la pólvora durante esos meses de final de primavera principio del verano básicamente entre inmigrantes pero que acabó siendo un problema de salud pública para que veáis hasta que insisto con los datos anecdóticos pero hubo un caso que fue el que puso a la población española sobre alerta porque no penséis que la población española sobre todo en las ciudades sabe que los temporeros viven en estas condiciones yo me he enterado ahora y me dedico a esto yo no lo sabía sinceramente pues hubo les voy a dar el dato el caso más más escandaloso bueno no lo tengo a mano pero os lo comento es que ahora mismo no quiero decir una cosa de la que no estoy segura no sé si fue en Huesca no sé si fue en Huesca o fue en otra región en Cataluña quizá pero dejaron a un emigrante a un migrante irregular con coronavirus a la puerta de un hospital me imagino que los compañeros o los mediadores y se fueron naturalmente le atendieron pero claro atendieron a ese que llegó allí porque alguien le dejó en la puerta de un hospital es decir se trata de enfermos que no han ido a los hospitales tampoco muchas veces por porque tenían que seguir trabajando así de simple cobran por días jornada no trabajada jornada no cobrada insisto y esto que en principio puede parecer una cosa que afecta a un número no muy grande de población a los temporeros migrantes acabó siendo un problema de salud pública porque son enfermedades infecciosas es decir lo que yo creo que esto es otra cosa que también la pandemia nos ha puesto encima de la mesa esto nos afecta a todos porque son enfermedades infecciosas y si no se atiende a los más vulnerables pues esto se acaba expandiendo a los que son menos vulnerables es un problema de salud pública y entonces en ese sentido pues claro que conviven todos los mundos y bueno el primer mundo por lo menos en España muchas veces enterándose ahora de que esto está pasando no sé si con esto contesto a tu pregunta o quieres que te es que está buscando este dato bueno luego a ver si lo encuentro ¿te he contestado? gracias profesora Rodríguez profesora Vivaldi por favor muchas gracias muy interesante la presentación y como comentaba Andrea también es bastante decidora de lo que nos puede pasar a nosotros un poco desolador y no solo desolador de lo que nos puede pasar sino también hemos vivido a fondo la precariedad y las desigualdades que conllevan porque si bien como hablábamos el COVID ataca biológicamente a todos a todos por igual claramente las desigualdades estructurales hace que sea muy diferente el impacto y además pensamos también en género como ha afectado la violencia de género la excesiva digamos el personal de salud que generalmente también son mujeres los cuidados etcétera pero yo quería ir a otra parte nosotros desde el estallido social vivimos gran represión por parte del gobierno bueno violación a los derechos humanos y también toque de queda y otras medidas entonces como de estado de excepción entonces al seguir la pandemia ahora nuevamente se han instaurado estas medidas como el toque de queda entre otras y han sido también muy cuestionadas acerca de su pertinencia o más bien si ha sido una forma de gobernar a la población etcétera entonces como yo no tengo muy claro el caso español quizás y justamente como tu trabajo también ve mucho paternalismo versus autonomía quería saber un poco cómo ha sido este tema ya cómo se han acatado las normas si ha habido crítica respecto a medidas tales como el toque de queda nosotros llevamos meses en toque de queda por ejemplo entonces por ahí va mi pregunta muchas gracias pues es una pregunta muy interesante porque además bueno durante la primera ola el confinamiento de la primera hora la ciudadanía lo acató perfectamente bien todo el mundo se quedó en su casa siguió las normas y fue modélico no así en esta digamos por llamarla de algún modo tercera fase de reescalada en la que todavía estamos se aprobó de nuevo la posibilidad del estado de arma hace poco tiempo en España y hace pues no más de diez días se aprobó el toque de queda lo que lo que se llama un toque de queda que es relativo es decir se puede salir a la calle a trabajar si uno trabaja por la noche etcétera etcétera o si tiene que ir al médico y aquí yo creo que sí que hay una diferencia con Chile seguramente porque nuestra dictadura quedó más atrás en el tiempo entonces la población en general sí está más dispuesta está más mejor predispuesta hacia las autoridades a pesar del desapego que ha habido con los políticos últimamente sobre todo por lo mal que lo están gestionando pero hay y hay mucho respeto también por ejemplo al ejército suele haber bastante es una institución que está bien vista por lo general la policía nacional también los médicos ni digamos los médicos salen diciendo hay que hacer un toque de queda pues se hace pero está habiendo problemas lo que pasa es que son problemas de origen distinto por un lado claro están protestando los directamente afectados que son pues básicamente las personas que trabajan en restauración que son las que tienen que cerrar antes de lo previsto pierden muchísimo dinero y no se les ha dado una salida protestan pero por lo general menos un caso tenemos un caso llamativo de un hostelero que lleva como cinco multas ya por supuesto se deben haber gastado todos los los ahorros en multas pero se niega a cerrar abre todos los días llega la policía le cierra el día siguiente vuelve y abre pero salvo casos así puntuales de resistencia un poco numantina no lo hay claro protestan y no les gusta y es lógico porque su vida depende de de eso y luego lo más preocupante es que sectores muy minoritarios de de la población sectores muy radicalizados de la población de todos los extremos muchos de ellos de extrema derecha y en nombre de la libertad están negándose a cumplir el toque de queda hay digamos dos tipos de incumplimiento de toque de queda uno es el vergonzante de yo hago una fiesta con mis amigos en mi casa o en un bar que ya sé que es ilegal y meto allá 30 sin mascarilla sin me escondo que esto es una cosa que está sucediendo y otra cosa que ha sucedido en en las últimas quizás la última semana desde el toque de queda ha sido la salida a la calle de grupos minoritarios pero que provocan muchos problemas que en nombre de la libertad se niegan a asumir el toque de queda claro esto yo yo que soy una gran defensora de la libertad lo llevo muy mal porque bueno la salud ya se sabe que la libertad individual como bien decía mi muy admirado John Stuart Mill la libertad individual sirve para los asuntos individuales no para lo que afecta a los demás y si hay algo que afecta a los demás es la salud pública o sea tú eres muy libre de tirarte por un viaducto y eres muy libre de autocontagiarte el coronavirus en tu casa y quedarte allá a morirte pero no eres muy libre de salir a la calle y contagiar a terceros que son completamente inocentes claro eso es un concepto de la libertad tan mal entendido que una no sabe por dónde empezar o sea yo estoy espeluznada con ese uso de la libertad del llamado a la libertad en asuntos en los que no ha lugar o sea si el estado tiene por muy idea de estado mínimo que uno tenga si el estado está para algo desde luego es para controlar la salud pública y esto es un problema de salud pública de manera que en España yo os digo yo tengo la sensación por lo que tú me dices Lieta que es muy distinto de Chile o sea el enfrentamiento viene no sabemos de quién porque es una cosa muy recente pues ya sabes la extrema izquierda dice que son los de la extrema derecha los de la extrema derecha dice que son los antisistema la policía ya nos dirá quiénes son pero es un es un tipo de violencia muy preocupante muy preocupante no sé igual si te contesto a tu pregunta Lieta muchísimas gracias de todas maneras gracias bueno tenemos varias preguntas de los asistentes sobre algunos temas que ya han salido pero que sobre los que sería bueno a lo mejor que dirás alguna puntualización la primera pregunta dice así dice ¿qué valoración hace usted sobre la prohibición de trasladar enfermos de las residencias de la tercera edad a los hospitales desde el gobierno español personificado en la figura del vicepresidente segundo que asumió las competencias sobre este tema? ya hemos tratado antes del asunto pero en fin bueno yo creo que en esto en muchas cosas yo suelo tener opiniones que a veces se califican de extravagante pero en esta no en esta creo que estoy de acuerdo con casi todas mis compatriotas esto es un atropello es un caso claro de discriminación injustificada y es un caso claro de la peor manera posible de racionalizar los recursos escasos es decir se puede discutir sobre qué criterios hay que utilizar cuando no hay suficientes respiradores o no hay suficientes camas UCI que llevan asociado un respirador para todos los enfermos pero desde luego si hay un sistema insensato es si la persona viene o no de una residencia esto es completamente insensato porque es muy posible que tú no estés en una residencia y por ejemplo tengas mayores patologías menor esperanza de vida y que por cualquier criterio razonable estés por debajo es decir esta racionalización de los medios escasos no puede ser discriminatoria no puede abarcar a un colectivo arbitrariamente elegido de personas como son los residentes los que viven en residencias de ancianos claro esto es es de locos es de locos entonces bueno creo que creo que deberíamos pensarlo creo que deberíamos pensar sobre qué y discutir públicamente qué criterios vamos a aplicar para que no se vuelvan a aplicar estos criterios porque esto es tanto como decir pues los que miden más de 1,70 no van a la residencia pero bueno dígame por qué aún no van a los hospitales realmente es una la valoración es de locos hay que decir que en la comunidad de madrid en la que esto ha pasado han dimitido durante este tiempo tres o cuatro no recuerdo consejeros de de salud pública y bienestar que eran todos de ciudadanos han dimitido tres o cuatro en fila o sea llegaban veían lo de las residencias aún no le quitaron las competencias qué ha hecho el ministerio del ramo pues la verdad es que no ha hecho nada la verdad es que no ha hecho nada hay que decir también que es muy complicado ese ministerio igual que el de sanidad porque las competencias también están transferidas a las comunidades autónomas pero pero bueno creo que que tenemos que asumir todos que ha fallado el ministerio han fallado las comunidades y y que esto no se puede volver a repetir o sea es un criterio insensato y casi me dan ganas de llamarle genocida es decir no se puede hacer una distribución de recursos escasos con estos parámetros no sé si contestó la pregunta exactamente o frente a esto yo me sumo a esta pregunta solo para preguntarte si aparte de las medidas políticas definiciones ceses o lo que haya habido ha habido alguna medida legal porque lo que nos estás contando es para tomar medidas legales frente a esto hay casos en los tribunales Íñigo o sea el el ministerio de defensa que fue el que vio esto inmediatamente se se puso todo esto en conocimiento de de la fiscalía y todos estos casos están siendo investigados lo que pasa es que claro la las residencias que están en investigación y este es el problema dicen nosotros hemos cumplido órdenes de la comunidad de Madrid esto es todo lo que te puedo decir o sea son casos que están judicializados que se están investigando pero bueno la población ahora está alerta o sea no porque insisto mientras esto pasaba no sabíamos que estaba pasando no sabíamos que estaba pasando ahora sabemos bueno paso a la siguiente pregunta también sobre este mismo asunto que dice así en las residencias de adulto mayor por lo menos en Chile se encuentran personas que en general tienen enfermedades que requieren cuidados constantes como demencias en distintos niveles acá se han cerrado y prohibido la visita de familiares y se ha acrecentado la inmovilidad demencia y otros síndromes geriátricos ¿qué se puede decir acerca del impacto del confinamiento en síndromes geriátricos? esa es la pregunta bueno ha sido demoledor ha sido demoledor no solamente por el 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 cierre de de la residencia sino incluso por el cierre de los centros de día y desde luego la gente con patologías cognitivas asociadas a la edad ha sufrido un empeoramiento radical la gente con patologías motoras que son muchas hay que decir que en España las residencias no son todas así hay hay ancianos residentes a los que no les pasa nada lo único que les pasa es que no pueden vivir solos y por algún motivo no pueden vivir con sus familias y viven en residencias pero son tienen un grado de autonomía bastante grande y también les ha afectado porque han estado aislados sin visitas de familiares en algunas residencias hubo un momento en que ya se les ocurrió a algunos llevar ordenadores para que se pudieran comunicar con sus familias un poco como estamos haciendo nosotros por videoconferencia es decir que no solamente a los que tienen claras patologías esto les ha afectado muchísimo y todavía no se han recuperado bueno por ejemplo mi padre que era usuario antes de un centro de día dejó de ir porque los cerraron entonces no hacía terapia física y el primer día que yo le saqué a esto por contaros un caso personal que no por contaros mi vida sino porque es un caso significativo el primer día que yo le acompañé a salir de paseo bueno mira es que casi le tengo que llevar en plazos me asusté muchísimo y de esto hace ya cuatro meses y se va recuperando se va recuperando a base de que yo me traigo a un rehabilitador a mi casa dos días a la semana para que le trate porque una pérdida de capacidades a esas edades es tremenda es tremenda por eso os digo que las víctimas de la pandemia y las víctimas ancianas de la pandemia no son sólo los contagiados o los fallecidos sino toda esta gente que ha sufrido una merma en sus condiciones físicas cognitivas emocionales y psicológicas tremenda tremenda de la que va a costar tiempo recuperarse sobre todo porque algunas residencias se están volviendo a cerrar con lo cual todas estas víctimas digamos aunque ahora se atienda a los enfermos de COVID pues la gente que necesita una estimulación constante pues va a sufrir muchísimo sin duda sin duda y hay una pregunta más que tiene que ver también con esta cuestión de la salud y que enlaza con algún otro asunto que hemos tratado en la conversación es la siguiente ¿crees que la pandemia hace aún más necesaria la creación de un sistema de salud global? entiendo que global quiere decir mundial o mundial o por lo menos con apoyo del Estado no que venga una multinacional a darnos la salud bueno si es en ese sentido vamos a ver el sistema sanitario español es público y gran parte de las residencias también y el que no es público ha sido digamos hasta cierto punto nacionalizado durante la pandemia por ejemplo cuando han faltado respiradores en los hospitales públicos o bien se ha derivado en el caso de hospitales privados o concertados naturalmente se han utilizado esos respiradores y por ejemplo de las clínicas estéticas de cirugía estética que tienen respiradores esos respiradores se han tomado para el uso del COVID es decir que no solamente el sistema en España es público sino que cuando ha hecho falta pues se ha ido a la residencia digo a las clínicas de cirugía estética y se les han cogido los respiradores y luego se les ha devuelto claro pero se han utilizado si es esa la pregunta si por global nos referimos a eso y esto no nos ha evitado los problemas claro si no hubiéramos tenido eso ya no sé qué hubiera pasado de verdad no soy capaz porque yo cuando nací casi ya había este tipo de sanidad en España entonces no y la que no es pública es casi toda concertada o sea por ejemplo el hospital que corresponde a esa residencia es un hospital concertado y tú vas allí con la seguridad social igual que vas a uno público o sea medicina privada en España hay muy poca y no para o sea uno va hay mucha gente que tiene una sodiacidad médica privada pero va pues al dentista o sea no va cuando necesita o a parir que son más cómodas las camas pero no va en estas situaciones a nadie a nadie se le ocurren pero curiosamente y volviendo a a a a los mayores los que tenían una sociedad médica y no estaban en otra residencia esos sí han ido a los hospitales y sí les han tratado en hospitales no públicos en fin no sé si contesto esa pregunta pero si no que lo diga en el chat nos pueden contestar sino a través del chat no sé si la profesora Hidalgo o la profesora Vivaldi quieren hacer alguna otra pregunta solo volver a agradecer la perspectiva que nos diste excelente bueno se nota que la audiencia también está muy interesada pareciera que los puntos de vista a veces son o lo que narras es como son cuestiones bien específicas y sin embargo resuenan de manera muy obvia y general con todo lo que nos está pasando aquí con sus matices así que nada agradecer simplemente el tiempo y el espacio para haber podido compartir contigo Blanca gracias a vosotros la verdad yo también agradecer y realmente ha sido un agrado conocerte y tener la posibilidad de contar con tu mirada tan de experta pero a la vez tan cercana y digamos pertinente a todo lo que está pasando muy aguda muchas gracias bueno yo insisto en que estoy encantada de trabajar con vosotros y de tener esta posibilidad estaría más encantada estar en Santiago que como Íñigo sabe es una ciudad que me gusta muchísimo y de verdad de verdad y preferiría estar allí pero bueno me alegro mucho de poder de poder contactar con vosotros y de poder contaros un poco las experiencias porque efectivamente como la ola salió de China pues va va para allá y la tierra gira como gira entonces ahora pues pues os llegará esto yo desde luego lo único que puedo hacer es agradeceros mucho he estado muy a gusto y pediros que os cuide es sí tenemos que cuidarnos todos porque tenemos para rato parece sí tenemos para rato en fin muchas gracias profesora Rodríguez López muchas gracias profesoras gracias a los asistentes por supuesto y ponemos entonces punto final a esta cuarta sesión y y al seminario internacional muchas gracias a todos muchas gracias 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 CS gracias chicos chau chau chau